Quisiera empezar agradeciéndole a Tutorat TV, encabezado por Anijar, Shlita, a David Mizrahi, que el gran trabajo que hacen es un honor estar con ustedes. Y quisiera también en esta ocasión agradecer al organizador de esta tarde, Rav Mihoel Mislavotsky, por darnos la oportunidad de invitarnos a ser parte del equipo y a la comunidad a la que ILE. Gracias por invitarme a mí y que pueda dar unas palabras de Jizuk, Lijvod Chaga Pesach. El título del Shiur es Las bases de Jinnuj en la Gada de Pesach. Y como todos sabemos, la mitzvá de Beigata Levinja, la mitzvá de Beigato Levinjo esta noche es la mitzvá central de la noche, la cual consiste en que los padres tienen que transmitir la emuná, la fe de Hashem, que salimos de Egipto, que Hashem es todopoderoso. Todas las bases del judaísmo, básicamente, se transmiten esta noche de padre a hijo. Pero no es nada más transmitir simplemente hablando y hablando. Hay una manera de cómo se hace. La alajah dice que tiene que ser derech she'elah u'chuvah. Tiene que ser en forma de pregunta y respuesta. En otras palabras, tenemos que tratar de que nuestros hijos se acerquen a nosotros y nos pregunten mazot, depende si el hijo es más inteligente, si es menos inteligente. Entonces, tenemos que tener la relación, básicamente, de que nuestros hijos se acerquen con nosotros como papás. Nos pregunten, ¿cuáles son las leyes? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos el otro? Y esto es basado, obviamente, en la mitzvah de jinuj, de educación que tenemos. Como dice el pasuk, tenemos que darle a nuestros hijos, enseñarles la toire, las mitzvahs. Y en especial, en Jaga Pesach, tenemos que hablar de las mitzvahs y de todo lo que ha pasado en la salida de Mitzrayim, y cómo Hashem nos escogió a nosotros como pueblo. Y bueno, y la pregunta aquí empieza, ¿qué podemos nosotros hacer como padres para que nuestros hijos tengan esa relación con nosotros y se puedan acercar a preguntarnos, en esta ocasión, las mitzvot, las mitzves de Beigato Levinjo? Bueno, ustedes saben que hoy en día, los retos que nuestros hijos se enfrentan, no hay comparación alguna en la historia de Clarice Joel. En los 2000 años que hemos estado en el GOLUS, nunca, nunca se han podido enfrentar los niños con tantos retos como hoy en día. Hace 35 años, cuando yo era niño, los problemas eran si uno veía un programa de Batman o de Superman. Hoy en día, con la tecnología, es casi casi imposible poder cuidar lo que está pasando. Noaminske Rebe contó que en una ocasión fue a dar una plática y se le acercó un señor que pasó, que fue sobreviviente del holocausto. Y le dijo, Rebe, perdí a mi papá con Hitler. Perdí a mi esposa con cáncer. Y ahora acabo de perder a mi hijo al internet. Así es. Los retos que tiene un muchacho hoy en día para poder crecer, un yehudí, un yehudí con bases, un yehudí con emuná, con bitajón, con fe, son demasiado grandes. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué se necesita para que nuestros hijos crezcan con bases sólidas, sean yehudí, buenos, que quieran cumplir las mitzves, que quieran estudiar toile, que se acerquen a los papás y que les pregunten, Mazot, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es la mitzve de la noche? Que pidan su ayuda, que pidan su guía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, si lo dejamos a la merced de la sociedad, estamos en graves problemas. Ustedes saben, la sociedad, como lo que está pasando hoy en día, no se puede creer, contó Rav David Uzzeri en una de sus pláticas, que iba caminando en Nueva York, y en eso vio un papel, en una tienda, con un sello del mayor, del gobernador de Nueva York. Y dijo, seguramente es algo importante, si es que está sellado, si está firmado por el mayor de Nueva York. Se acercó y lo que vio fue lo siguiente, vio que había un concurso de Hunter Dog Lookalike Day. Hunter Dog Lookalike Day. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una competencia de quién se parece más a su perro. Entonces, hay jueces en el Central Park, el que ha ido a Manhattan, es el parque que está en medio de toda la isla, el Central Park. Allí se ponen los jueces y llegan cada quien con su perro. Y la persona que se parece más a su perro, él es el que gana el concurso. Entonces, se llama Hunter Dog Lookalike Day. Esos son los valores que se respiran en la calle. Pero más que eso, nosotros estamos hablando de lo que aprenden nuestros hijos en la calle y en las diferentes formas de input. Por ejemplo, las películas. Ustedes saben que en las películas, mucha gente dice, sí, hay temas de inmoralidad y hay a lo mejor pritzut, las mujeres no están bien vestidas. Pero yo siempre le digo a los papás, le digo a los papás que eso, claro que es grave. Claro que es grave. Hoy en día ya mi mamá me cuenta que lo que hoy en día es normal en la televisión, eso es lo que se daba en programas de pornografía cuando mi mamá era chica, así me dice ella. Pero claro que es grave. Pero hay algo todavía más grave. Hay algo mucho más grave. Lo que es mucho más grave es de que nuestras aspiraciones, nuestros sueños y nuestros logros son definidos por fuentes que son contrarias totalmente a nuestra toire. Son definidas totalmente. Cuando un niño se sienta a ver la tele o se sienta a ver un programa de televisión, el niño aprende a hablar. Y a discutir y arreglarse. Y valores, y logros, y aspiraciones, y sentimientos. El sentimiento, el sentimiento que un yehudí tiene que tener. El sentimiento de idishkeit, de rujnies. Que un idish e kinder, un yehudí religioso, un yehudí que cuida la toire tiene que tener, lo pierde totalmente. Porque lo que es importante en la media, en todos los videos, películas, todo lo que se da, es totalmente lo contrario que los valores que nuestra Torah nos están dando. Y eso es mucho más, 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 más difícil, es mucho más peligroso. Es mucho, mucho más peligroso que el niño aprenda eso. Que sus aspiraciones estén basadas, que su casa se vea de cierta manera. Por lo que él aprendió en el internet o en las películas. Y eso, aunque uno diga, no, yo no aprendo, para mí no es importante lo que este diga, lo que el otro diga, es mentira. Es imposible no influenciarse, como dice el Rambam Maimonides, que la naturaleza humana es influenciarse por su alrededor. Y Maimonides no conoció el internet, y no conoció absolutamente nada de las cosas que hay alrededor. No sé qué diría si hubiera visto esto. Rabi Waksman, Rabi Efraim Waksman, él en una ocasión dijo que cuando trajo un midrash, de que cuando Hashem castigó a Odomarisho, y después de que comió el Etzadaz, el pasuch dice, Las plantas ya van a crecer con espinas, Y comerás de la hierba del campo. Y entonces, Adama Rishon pensó que él va a comer de la hierba del campo, igual que un animal, igual que un burro. Entonces dice el midrash, Se le llenaron sus ojos de lágrimas. Dijo, Yo y mi burro comeremos del mismo pesebre. Pesebre es la tina en la cual ponen la comida y los animales comen. Yo y mi burro comeremos del mismo pesebre. Y empezó a llorar, dice el midrash, empezó a llorar. Y Akadosh Baruj Hu le dijo, No, no te preocupes, Vas a comer, no es igual que el animal. El animal come directo del pesebre, tú vas a comer pan, vas a procesar, y entonces vas a comer pan. Pero, ¿qué es lo que le molestó a Adama Rishon? Yo y mi animal vamos a comer de la misma fuente. Eso no es posible que una persona y un animal coman de la misma fuente. Y es igual, señores y señoras, es igual con el genujo de nuestros hijos. ¿Cómo es posible que nuestros hijos aprendan de las mismas fuentes que los demás cuando estamos esperando un nivel especial en valores? ¿Qué quiere decir un nivel especial en valores? Hoy escuché un... Hoy mi papá me contó que en una ocasión le avisó al Mishalant. Estaba en una casa con otros Gdolim, con otros Rabanim. Y entonces los Rabanim tuvieron que salir un segundo, el Rabanim se quedó adentro. Cuando regresaron los Rabanim, vieron que el Rabanim estaba fuera. Le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué te saliste? Dijo Rabi Soel, porque me di cuenta que dentro de la casa había un paquete de dinero. Y yo no quise estar dentro de la casa con un paquete de dinero, porque el dinero te provoca que te lo quieras llevar. Rabi Soel, Mishalant, esos son nuestros líderes, líderes que se quieren cuidar. Estos son los niveles que para nosotros tenemos. La Gemara dice... En lo jele que lo llamaba alguien que apoda a su compañero. No tiene parte en el mundo venidero. Y la sociedad de hoy, ¿de quién vamos a aprender? De todos los que quieren ser presidente en Estados Unidos, que cada día es otro tuit en contra del Sleepy Joe y Short Bloomberg. ¿Qué es esto? De ellos, nuestros hijos, van a aprender cómo tratar a los demás. Que cuando estás compitiendo con alguien, necesitas respetar. ¿Dónde está eso? Se perdió. La Gemara dice... Si es la persona que avergüenza a su compañero, no tiene parte del mundo venidero. Y ese es el nivel que queremos que nuestros hijos crezcan con él. Pero ese no es lo que la sociedad nutre. Al revés. El más fuerte y el que más puede hacer pomada a su adversario es el que gana. ¿Correcto? Eso es lo que pasa hoy en día. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Vivimos en un mundo que la sociedad perfecta es la sociedad que existía, que para ellos es la sociedad que existía en el Dora Mabul. En la generación del diluvio. Todos sabemos lo que pasaba ahí. Les voy a contar tres pequeñas anécdotas. Había un rab en Europa que se llamaba Rabzev. Rabzev tenía un hijo que se llamaba Yaacov Dovid. Yaacov Dovid era el hijo de Rabzev. Y Rabzev trabajaba con muchas fuerzas y ganaba lo suficiente para traer pan a su casa, pero no más. Cuando Yaacov Dovid creció, Rabzev no le pudo pagar a su maestro. No le pudo pagar a su maestro, no tenía dinero. ¿Qué hizo? Rabzev rompió, vivían en Europa, en Rusia, rompió el horno de calefacción y vendió los ladrillos para poder pagarle al Melamed, al Moré, al Revi de su hijo Yaacov Dovid. Eso, ustedes se imaginan el invierno que tuvieron. Saben ustedes qué frío hace en Rusia. Pero él estaba dispuesto a pasar todo el invierno, para que Yaacov Dovid pueda estudiar todavía. Y Yaacov Dovid entendió y se convirtió en el gran Ritbaz. Ritbaz, Ritbaz, Ritbaz. Rav Yaacov Dovid ben Zev. Ese es un pequeño cuento. La segunda anécdota es de Rav Yaacov Hades. Rav Yaacov Hades dijo que en su vida pensaría en perder un minje con minyan. ¿Por qué? Porque contó que una vez cuando él estaba en el niño chiquito, su mamá estaba en su casa y él estaba jugando afuera. Se hizo de noche y Rav Yaacov Hades, el Roshiba de Kol Yaacov, se acercó a su casa y vio a su mamá con una toalla envuelta en su cabeza, apretada, en ese entonces no había Tylenol, no había Acamol, no había ninguna de estas pastillas. Entonces cuando a alguien le dolía la cabeza se ataban una toalla en la cabeza y así no les dolía la cabeza, podían aguantar el dolor de cabeza. Entonces llegó Yaacov, llegó a su casa y vio a su mamá con la toalla en la cabeza y le dijo, mami, ¿qué pasó? Le dijo, Yaacov, se hizo de noche y tú estabas jugando con tus amigos y me di cuenta que se te fue minje. Y me dio migraña de pensar que se te haya ido minje. Eso hizo un impacto tan grande en mí que nunca en mi vida se me va a volver a decir minje. Esa es la segunda anécdota. Tercera anécdota. Es una casa en Europa de dos personas que eran Yehudim Pshutim, Yehudim normales. Tenían nueve hijos, pero tenían solamente un par de botas. Un par de botas. No tenían dinero para comprar más. Entonces cuando nevaba, cuando nevaba, tenía la mamá, le ponía las botas al primer niño, lo llevaba al Heider, lo regresaba, le quitaba las botas, se regresaba. Le ponía las botas al segundo, lo llevaba, les quitaba las botas y lo regresaba. Le ponía al tercero, lo llevaba al Heider, lo regresaba. Le ponía al cuarto nueve veces cada día, que son dieciocho, ida y vuelta, tenía que su mamá ir al Heider a llevar a sus hijos. Así entendían los niños lo que era importante y lo que no era importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, estimados señores y señoras? ¿Qué tenemos que hacer? Muy rave la voz ahí. Efraín Waxman contó que en el tiempo de Eliyahu Anaví, de la destrucción del Bet HaMikdash, Eliyahu Anaví estaba caminando en la calle. Eso es un libro que se llama En Israel, sobre Masejet Sanedrin. Dice que Eliyahu Anaví estaba caminando en la calle y vio que había un niño con el estómago inflado, de hambre, de tanta hambre que tenían que se les inflaba el estómago. Le dijo, Eliyahu, le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo, ¿ha quedado alguien de tu familia? Le dijo, no, no ha quedado nadie más que yo. Le dijo, ¿qué te parece si te enseño algo para que puedas vivir? ¿Estás de acuerdo? Te voy a enseñar algo que hagas. Y si haces esto, vas a vivir. ¿Qué te parece? Dijo, sí, va, viene. Amarlo, algo muy simple, le dijo, Di todos los días. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, y con eso vas a vivir. Cualquiera diría que sí. Este niño le dijo, Amalolav, le dijo, Has, ki lo le azkir be Shema Hashem, Shelo limdu aviv ve imo. Los papás no le enseñaron el Shema. Dijo, de ninguna manera, yo no creo en eso. Hotzi yirató mexikó, sacó su abuidezore de su bolsa, su idolatría, la sacó de su bolsa, la besó, la abrazó, hasta que su panza se explotó y así es como se murió. Ese es por un lado. Por otro lado, dice el rey Frank Waxman, había una señora en Auschwitz que le llamaban el ángel de Auschwitz. El ángel de Auschwitz. Esa señora se llamaba la señora Miriam Zupnik. La señora Miriam Zupnik era una, así le llamaban, el ángel de Auschwitz. ¿Por qué? Porque ella arriesgó su vida varias veces para poder traerle comida a la gente que se estaba muriendo en los campos. Arriesgó varias veces su vida. Pero ella, Baruch Hashem, pudo sobrevivir. Fue a Bélgica y ella abrió un monasterio para niños, para niñas que salieron de la guerra sin papás y sin familia. Y entonces en ese monasterio estaban muchas niñas que, como ustedes imaginarán, vivían, pero, ¿qué se puede decir? ¿Esa vida qué es? Sin papá, sin mamá, sin familia. Pero ella personalmente, cada noche las bañaba, les daba de comer, les daba de cenar. Y se acercaba al lado de cada niña y le decía, Eso es lo que hacía. Había una niña, había una niña, de que cuando ella le daba de comer, la bañaba, le ponía la pijama, se sentaba al lado de su cama, y cuando se acercaba a ella, le decía, Esta niña sacaba una abuidezore, una abuidezore de su bolsa, le daba un beso y se iba a dormir. No decía Shema Yisrael. Y así Miriam Zupnik nunca, nunca se dio por vencido. Nunca se dio por vencido. Y cada día hacía lo mismo, cada noche, Miriam Zupnik le daba a esta niña de comer, le daba de cenar, le daba todo lo que necesitaba, la bañaba, y le decía, Y la niña otra vez sacaba su abuidezore, su hidratia de su bolsita, le daba un beso, y así se iba a dormir. Porque muchas de esas niñas fueron adoptadas por la iglesia. Muchas de esas niñas fueron adoptadas por familias que no eran yudiot. Y entonces esta niña sí era así varias semanas, hasta que después de mucho tiempo, la niña, antes de dormir, cuando Miriam se acercó y le dijo, Entonces le dijo la niña, sacó la abuidezore, le dijo, ¿Verdad que este no es Hashem? Le dijo Miriam, No, ¿Verdad que Hashem es el que hizo todo? La tierra y el cielo y todo lo que hay. Le dijo, sí, agarró la cruz, le echó abajo de su cama y dijo, Shema yisuel, Hashem, elokeno, Hashem, mehat. Preguntó Rav Yifraim, ¿Cómo es posible que el Yahua Navi no pudo decir, no pudo hacer que el niño diga Shema yisrael? Y Miriam Zupnik sí pudo hacer que la niña diga Shema yisrael. Y aquí están, estimados papás y mamás que están viendo esto. Este es el secreto del Jinuch en el año 2020. No hay otra forma y otra manera, escuchen bien. Este es el secreto del Jinuch. Dice Rav Yifraim Waxman, la diferencia es que nosotros no entendemos lo que los niños pueden llegar a ser cuando les damos aliento y cuando les damos una relación y cuando les damos calor. Eso es lo que cambia hoy en día a un niño. Los niños están viendo lo que está pasando en la calle y claro, hay muchas cosas que los jalan y los jalan. Pero escuchen bien, no hay nada que puede jalar más a un niño que la relación con su papá. No hay nada que puede darle más a un niño que el calor y el aliento que un papá le da a su hijo. No hay nada. Nada en la calle se compara a eso. Si bien estamos en una temporada muy difícil, ¿cómo los niños pueden? Con la tecnología, con el internet, con la computadora, con el iPhone, con el este, con el otro. Todo es muy difícil y todo jala. Pero nada le da más a un niño que el aliento de un papá. Que el papá le diga estás bien, que el papá le diga estoy orgulloso de ti, que el papá le diga quiero platicar contigo, quiero tener una relación contigo. Esa es la única manera de que el niño va a querer seguir con la mesoide que tenemos y vamos a poder cumplir la mitza de veigato le vinjo bayomagule mor. Así es, como el niño se va a acercar a nosotros a preguntarnos ¿por qué hacemos esto y por qué hacemos el otro? Muchos papás de pronto pueden decir pero es que mi hijo no me pregunta, no quiere estudiar conmigo, no me pregunta por qué hacemos esto y no me pregunta por qué hacemos el otro. Claro que no te pregunta, ¿por qué te va a preguntar? ¿Qué le has demostrado alguna vez en tu vida a tu hijo de que te interesa tener una relación con él? ¿La has demostrado alguna vez? ¿Alguna vez lo has sacado a jugar? ¿Alguna vez te has sentado a jugar un juego con él de ajedrez? Y este es el secreto de la educación hoy en día. Estimados padres y madres de familia, tenemos que invertir para nuestros hijos y ahora que no podemos estar con todos en Pesaj es muy doloroso pero también tiene una parte buena que tenemos la oportunidad de invertir en ellos y de conocerlos y de conocernos. ¿Vesad Hashem? Que podamos seguir invirtiendo en nuestros hijos y que los conozcamos porque a veces ni los conocemos y que podamos así cumplir la mitzve y que podamos yishuot pronto recibiendo el Mashiach cidqueinu vim rabia meinu omeinu ¡Gracias!